Si bien es cierto que la ola de contagio de COVID-19 no ha dado tregua, el cáncer tampoco lo ha hecho, por lo que la Liga de Lucha contra el Cáncer hace un llamado a los pacientes para que no dejen de tomar sus tratamientos por temor a la pandemia. En el total de casos son cerca de 173.494 las mujeres con una edad media de 59 años las que han sido afectadas, mientras que 101.854 hombres con edad media de 63 años lo padecen. Teniendo en cuenta las cifras, los tipos de cáncer que más afecta a las mujeres son el cáncer de mama, el de cuello uterino y de glándulas tiroides. En el caso de los hombres, los cánceres más frecuentes fueron los de próstata, de piel y de colon y recto. A pesar de las cifras, que son muy alarmantes, lo que más preocupa a los oncólogos en Colombia son las nuevas cifras que arroja el 2020 tras la inasistencia de los colombianos a sus tratamientos contra el cáncer. La Asociación de Sociedades Científicas indicó que el pasado 14 de enero en Colombia solo se realizaron el 10% de citologías. Las mamografías bajaron en un 84%, al igual que las colonoscopias y los estudios de médula ósea en un 59%. Se le recuerda a todos los pacientes que el cáncer no respeta que haya COVID.